La filial de Acciona, Acciona Energía, desembolsará esta semana su dividendo de 0,28 euros por acción. Esto es así después de que se haya decidido en la Junta General Ordinaria de Accionistas el pasado 7 de abril. Esta cuantía supondrá un desembolso de 92,2 millones de euros sobre un payout del 25%. Este se convierte en el primer dividendo que hará la compañía de Acciona Energía desde que salió a bolsa el pasado junio de 2021.